Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en amargura Y sin permiso entro en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces me condeno A que no vuelvas a ser mía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón de tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Y aquí en mi soledad Te sueño Y por las noches Yo te invento De tu castigo Soy el dueño Porque tu odio Es lo que encuentro Soy el ladrón De tu amor Tu mal recuerdo Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón De tu amor Y estoy confeso Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Es quien te ama Que quien te hace llorar Y aunque te ha llorar Es quien te ama Es quien te ama